Hola a todos Hoy vamos a ver un sencillo tutorial sobre como instalar Windows 8 Es una instalación realmente sencilla Aquí el detalle principal es configurar el BIOS para que arranque desde la unidad del DVD Generalmente una vez que configuramos este nos aparece una pantalla que nos dice presione una tecla para iniciar desde el DVD Esa es digamos la parte difícil pero si una parte muy importante Una vez que tenemos que hemos iniciado nuestra nuestra máquina del DVD veremos una pantalla primeramente que es como esta Si es en la pantalla de instalación Lo primero que nos va a aparecer va a ser seleccionar el idioma Ah por cierto estoy instalando desde una máquina virtual pero la instalación es exactamente la misma Entonces seleccionamos el idioma en el que vamos a instalar español La segunda opción es formato de hora y moneda Aquí más que nada es por la distribución del teclado Entonces seleccionamos español y nuestro país en mi caso México Teclado o método de entrada Nada es latino Para que no tengamos problemas Luego con el teclado Damos clic en siguiente Tenemos la opción instalar ahora o reparar equipo Damos clic en instalar ahora Bien Tenemos ahora esta ventana En mi caso es un DVD de Windows que contiene muchas versiones Aquí lo importante es elegir correctamente la arquitectura Si nuestro procesador soporta sistemas operativos de 64 bits Entonces lo recomendable es instalar precisamente el sistema operativo de 64 bits Que sería algunos de los que dicen por 64 Si no tenemos que elegir por 86 Aunque también los procesadores de 64 bits pueden correr sistemas de 32 bits Que son los que dicen aquí arquitectura por 86 Aunque si tienes un procesador de 64 bits Pues lo ideal es que lo aproveches y elijas un sistema operativo de 64 bits Entonces eso es lo importante en esta sección Aceptamos la licencia porque de lo contrario no podemos avanzar Acá tenemos esta ventana Nos pregunta que tipo de instalación queremos La primera actualización es instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones Esta opción no la recomiendo mucho Lo que hace es instalar Windows Y nos crea en la unidad una carpeta que se llama Windows All Donde si tenemos otro sistema operativo Ahí nos deja todos los archivos que teníamos En parte puede ser un poco ventajosa Porque nos respalda la información Pero lo recomendable es mejor hacer un respaldo de toda nuestra información en otro disco Y luego volverla a vaciar Entonces vamos a elegir avanzado Sale aquí ya tengo este disco Es un disco virtual, es un disco muy pequeño Es de apenas 25 gigas Suficiente para mis sistemas Sin instalar muchas aplicaciones Obviamente ustedes tendrán discos de 320 gigas De 500 gigas 250 tal vez Los más chicos Hay que eliminar todo Por eso como comenté Lo importante aquí Es ya tener respaldado todos nuestros archivos Antes de iniciar con la instalación Lo mejor siempre es hacer nuestro particionamiento desde cero Mi disco es chico Si tu disco es grande Que es lo más seguro Recomiendo hacer dos particiones Una para donde va a ir todo lo que es el sistema Al menos personalmente A Windows solamente le doy 50 gigas para aplicaciones Y el sistema operativo ocupa unos 7 o 8 gigas aproximadamente el sistema Me sobran como 40 para aplicaciones Y para mi es más que suficiente Prefiero aprovechar el disco para guardar esta información Entonces creo dos particiones Bien ¿Cómo creamos particiones? Seleccionamos siempre donde dice espacio sin asignar Ese espacio es el que no está particionado Es un disco muy pequeño Voy a crear dos particiones únicamente para mostrarles el ejemplo Supongamos que quiero 15 gigas para el sistema Es en megas Entonces si queremos 15 gigas son 15 mil megas Aplicar Siempre nos va a crear esta partición En Windows 7 crea una de 200 megas En Windows 8 una de 350 megas Es donde va el arranque de Windows El loader que le llaman Entonces ya tendríamos nuestra primera partición Como les comento esta siempre va a aparecer Y nos vuelve a aparecer aquí espacio sin asignar Aquí lo que te restes Y acá dice 100 gigas, 200 gigas Así es lo que te recomiendo Que el dejes para guardar tu información Y ahí está Entonces supongamos que este es de 60 gigas Y supongamos que este es de 100 gigas Por ejemplo ¿Vale? Entonces es así como recomiendo que particionemos En mi caso Pues no tiene caso que crea dos particiones para información Porque es una máquina virtual ¿Vale? Entonces yo voy a crear una sola Y ahí está Damos clic en siguiente Seleccionamos la unidad donde queremos No nos vayamos a equivocar Si aquí tenemos la otra No la vayamos a instalar en la partición más grande Y dejamos la más chiquita ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado Porque incluso a mí me ha pasado Que la he instalado una vez en D Y bueno Tuve que volver a hacerlo bien ¿Sale? Entonces a todos se nos puede pasar este detalle Seleccionamos la partición donde queremos que vaya el sistema Damos clic en siguiente Y comienza la instalación Voy a parar el video tantito Y una vez que haya terminado esta instalación Lo que va a hacer es Va a llegar aquí al 100 Va a llegar aquí al 100 Va a llegar aquí al 100 Y se va a reiniciar la máquina ¿Si? Entonces cuando se reinicie la máquina Este seguimos con Bueno ya terminó Se reinicia nuevamente Y comienza a prepararse La verdad es que esto tarda un poco Entonces hay que ser paciente Y darle chance Porque es Windows Preparar los dispositivos Preparar los dispositivos Aquí va un poco más lento De lo normal Ya que Al ser una máquina virtual No comparto muchos recursos De mi máquina física Entonces eso también tiene que ver un poquito Voy parando la grabación Porque la verdad Este Son muchos minutos desperdiciados Para que Estén viendo un video Nada más De como carga Windows Ahí va de nuevo A reiniciarse Nuevamente nos entretenemos Viendo la divertida Animación de carga De Windows No olviden dejar todas las dudas Que tengan Comentar Si me quieren ayudar Compartiendo el video O dando un like También se les agradece Bastante Bueno Después de Todo lo que hace Inicia nuevamente Aquí vemos la parte de Clave del producto Aquí responsabilidad De cada quien Usar una copia Que no ha sido activada O comprar su licencia Sabemos que Es software Privativo Por lo tanto Hay que pagar Por usar el sistema operativo Conforme a la ley Como muchos llaman En este caso Si tienes tu clave de producto La escribes aquí Le das siguiente Si no Le das omitir Muy bien Sigue la parte De personalizar Elegimos un color El que más nos guste Y le damos nombre Al equipo No es nombre De usuario Es el nombre Del equipo Tal como lo marca Y el nombre Del APC Damos clic En siguiente Aquí se saltó Una parte De las redes Si tu equipo Tiene configuración De redes inalámbricas Te la va a poner Va a buscar las redes Y te va a poner La opción De que te conectes A alguna Si no En este caso Como es Una máquina virtual Válida Por hecho Que está conectada Al cable De RJ45 Entonces Lo omite Configuración Podemos seleccionar Usar configuración rápida Con todo lo que marca Aquí Pero A mi siempre Me gusta Personalizar Bien Comenzamos La primera opción Es para compartir Los recursos En nuestra red En este caso Lo que son Impresoras Y documentos Entonces Lo recomendable Es activarlos Como siempre Opciona Las actualizaciones Pues Podremos decir Que son recomendadas En el caso De Windows 8 En especial Si cuentas Con tu licencia Original De Windows Pero siempre Tenemos la opción De No configurar Windows Update Esto lo dejamos Igual Esto es para Buscar Soluciones A problemas En línea Lo dejamos Igual Bien Iniciar sesión En el equipo Podemos usar Nuestra cuenta De Microsoft Para iniciar sesión Esto nos sirve Para sincronizar Todas las Aplicaciones De la tienda Este Nuestra configuración Tales como Los colores Que elegimos Si tenemos Instalado Windows 8 En diferentes equipos Toda esta configuración Se sincroniza Ya no tenemos Que estar configurando Manualmente Cada una Si tenemos cuenta Con dominio Outlook Hotmail Live Bien Pues lo ingresamos En esta En esta parte Si no Este Damos clic En iniciar Sesión Sin una cuenta De Microsoft Nos vuelve a preguntar Que si queremos Iniciar Un cuenta De Microsoft Nos dice Los beneficios O bien Una cuenta local La cuenta local Es la que todos Conocemos En versiones Previas De Windows Como Windows XP Windows Vista Windows 7 Vamos a elegir Una cuenta local Si eligen Cuenta Microsoft Les va a pedir Su correo Y su contraseña Y listo En este caso Como no inicie Con cuenta de Microsoft Nombre de usuario Tenemos que elegirlo Si no Ya nos ponen Automático Nuestro nombre Que tenemos Con nuestra cuenta De Microsoft La contraseña Es opcional La dejas en blanco Si quieres Que inicie Automáticamente O le pones Contraseña Si quieres En inicie Decisión Bueno Valga La redundancia Con contraseña Verdad Indice de contraseña Por si se nos olvida Que contraseña Pusimos Algo que nos dé Una idea De que contraseña Era Sin que obviamente Sea obvio Para los demás Verdad Finalizar Empieza A finalizar La configuración Esta parte También Es un poquito Tardada Nos saluda Y nos Nos da Un breve Tutorial Sobre como Usar La nueva Interfaz De Windows 8 Lo que son Los atajos En los bordes De las En los bordes De las pantallas En las esquinas Esta funcionalidad Ya viene En sistemas Linux Desde hace mucho Tiempo Y ahora Microsoft Lo incorpora También Entonces Esperamos A que termine De configurarse Y Prácticamente Hemos terminado Esto es más tardado Si por ejemplo Ya hemos Sincronizado Nuestro Nuestro Dispositivo Con Perdón Nuestra configuración Con nuestra cuenta Microsoft Entonces Empieza A sincronizar Instala Las aplicaciones De la tienda De Windows Y como bien Dice Esto tardará Unos minutos Bastantes Pueden llegar A ser Según Lo que Tenga Que hacer Mientras Termina Todo Esto Puedes Prepararte Un café O hacer Alguna Actividad Porque La verdad Si es algo Tardado Pero Como bien Lo dice Ahí Ya casi Hemos terminado Ahorita Solamente Está configurando Todo lo que Tiene Que configurar Y pues Es así Donde Está La instalación De Windows Como ven Es muy Sencilla De cualquier forma Si surge Alguna duda Les vuelvo A repetir Con confianza Pregunten Siempre hay dudas Listo Ha terminado Y ya tenemos Nuestro sistema operativo Instalado Únicamente Haría falta Instalar Todas las Aplicaciones Tales como Antivirus Skype Proquetería Office En fin Espero les haya gustado El tutorial Por favor Si pueden Regalarme un like Compartirlo En sus redes sociales Suscribirse A nuestro canal Compartirlo En sus sitios Todo nos ayuda A seguir Ayudando Muchas gracias Nos vemos En la próxima